reportando desde la fritura con esta turba de tigres excepto la dama, ella es una dama pero el otro, el marido es un tigre ahí está, el manso la moca ella no es la ley pero explícame la gafa son casi las nueve de la noche y tu con una gafa encendido lo que pasa es que esta picando cebolla y esto tu sabes que es crímica es el nombre nuclear el nombre nuclear enfocame esa vaina dame que quieras, esto vamos a ayudar todas las vísceras oye, todas las dale, dale una vaina bien mi marea ahora como me lo pones en amplio ahí la vaina mira, nosotros somos bacanos nosotros somos bien y tu sabes como es desde la fritura yo te voy a explicar que es lo que es porque yo soy así yo sigo improvisando casi la fritura nosotros nos vamos al tanto aquí con el manso es que le dicen la moca oye, es que tu te lo encuentras poca pero vamos a darle y a meterle como es vamos a Manhattan y nos vamos a beber más bien a que yo por Nueva York por el captado de Manhattan donde perro come perro y por un peso se mata ya si le damos claro que comiendo chimis comiendo chimis somos bacanos si, o damos en audio así es que en la consola hay que controlar el audio tu que en la cámara que me estas grabando improvisando y el lugar casi lo estoy buscando ha 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 ha